¿Qué onda los muchachos? ¿Cómo están? Espero que anden todos excelente. Bueno, estoy pasando un trapito para sacar el amure porque hace como una semana está parado. Y ahora vamos a llevarlo al taller de Ramacosta para poder cambiar el otro guardabarro de acá, que lo tengo guardado y ahora lo vamos a guardar acá. O en el baúl, en cualquier lado, pero lo vamos a guardar dentro del auto claramente. Y vamos a llevárselo a él. Me quedé un poquito lejos en realidad donde estamos por ir, pero ustedes me van a preguntar, ¿por qué se lo vas a llevar si te queda lejos? Yo lo que les quiero contar, más que nada una experiencia que tuve, yo restauré un Fiat Uno SCR, de los cuales conocí muchos mecánicos, chapistas, un montón de cosas porque yo claramente no soy ni mecánico, ni chapista, ni mucho menos. Yo la verdad no quiero renegar, pero para nada. A lo que voy con esta charla que les estoy dando, mini charla digamos, es que yo fui un chapista de acá, que estaba a unas cuadras de mi casa, no voy a decir nombre ni nada porque la verdad que es al pedo. Le llevé el Fiat Uno SCR en su momento, me había cobrado arreglar guardabarro trasero, voy a poner las fotos y las tengo acá. Que me lo arregló, en ese momento me habrá cobrado como decirles hoy, no sé, no se me ocurre, más o menos 7000 pesos. Arreglarlo, repintarlo. Yo no tuve problema, digo bueno, dale, hacémelo porque lo quería dejar flama, estaba como loco. Entonces el flaco me lo termina, todo y cuando lo voy a buscar me encuentro con la sorpresa que me lo pintó, pero parece que lo pintó con la luz apagada o lo pintó, no sé, llamó a algún boludo como yo que no tenía ni idea, le dice, mira, pistoleale un toque y va a quedar flama. Quedó como el orto. Gasté mucha plata en ese auto, lo tuve que llevar a otro chapista encima y ese otro chapista me hizo una cita, o sea, nunca me quedé conforme en realidad, no es que me hizo cagada, no me quedé conforme con la pintura. Es como que, era como que tenía arenilla abajo la pintura, raro, muy raro, no sé, no tengo fotos como para mostrárselos o describirles cómo era, pero a lo que voy. Es que prefiero hacer ese viaje, llevárselo a Ramacosta, que claramente ustedes ya ven en los videos cómo labura, que es súper prolijo, y dije, bueno, vamos a llevárselo a él, y yo ya con él había hablado hace como dos meses, le había dicho que se lo iba a llevar, pero por problemas de plata no pude ir. Entonces, hoy se va a dar la oportunidad de que se lo voy a llevar para que me pueda cambiar el guardabarro del lado derecho, y después le vamos a colocar unas buenas llantas al auto para dejarlo un poquito más lindo, tal vez lo bajemos un poco más. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Primero vamos a llevárselo, y por lo pronto, así está el gol. Está medio sucio, pero bueno. Y con carpa nunca dije la reflexión. La reflexión mía de eso es que, no sé si era lo barato sale caro, pero es como que no podés llevárselo a cualquiera el auto, menos si sos detallista o querés que te quede todo 10 puntos. Yo no pretendo que el auto me lo dejen como nuevo. Ya tenemos el guardabarro cargado de atrás. Ahora en breve les voy a mostrar cómo está este. A ver, vamos a ver si arranca después de dos semanas. Algo que me gusta es que lo dejen en buenas manos, literal. Fuera de jodas, yo no soy alguien que busca precios generalmente. Busco calidad, qué sé yo. Es como que si querés a lo bueno y barato, es muy difícil que lo encuentres. A veces lo barato sale caro, tenerlo en cuenta siempre eso. Bueno, así está el guardabarro ahora. Está bastante hecho pelota. Hasta me da vergüenza mostrar esto, te juro. Me da una vergüenza, pero bueno, ahí está. Ahora vamos a cambiarlo todo. Y estamos en el Chapista 1 YouTube. Ahí está. Mirá la fama que te hago, cargate eso. Bueno, te lo dejo en tus manos, Rama. Dale, muchísimas gracias por la confianza y bueno, vamos a dejarlo como tiene que ser. De la mejor. Bueno, dado que dejamos el auto en el taller de Rama, les quiero mostrar las llantas, las Orbital, que las pinté, las lijé, le hice de todo para que queden de esta forma. Aunque a ustedes capaz que acá en el video, les soy real, se ve mucho mejor. Pero si vamos a meter más detalles, se me chorreó en algunos lugares la laca. De todas formas, esto lo vamos a pulir, le vamos a hacer un tratamiento también a la llanta, aunque no lo crean, no sé si se hace o no, pero yo lo voy a hacer. Vamos a sacarle todo lo sobrante con una lija bien fina. Ahora, mismo esta, acá se... Ven, si yo lo empiezo a enfocar más de cerca, se ve, tiene como que me zarpé de laca. Lo que pasó en realidad, fue que las dejé de costado y empezó a chorrear. En realidad no es que empezó a chorrear en el momento, sino que al estar inclinadas, al rato empezó a caer de a poquito una gotita y bueno, y así quedó. Igual no me preocupa, porque en realidad dentro de todo está mucho mejor a lo que estaba. Y estoy intentando no pintar la goma, pero bueno, por suerte no la pinté. Y bueno, dado que perdí los anteojos, estoy pintando como puedo. Mira cómo está quedando, flama. No se vayan a creer que la pinté posta así de bruto. O sea que cuando me saco los anteojos no veo un carajo, es posta, no es mentira. Pero, estoy pintando acá una Yokohama, o yo, no sé cómo mierda le dicen, pero Yokohama. No va ninguna de las dos, ni las otras tampoco, están horribles las cubiertas. Están, pero para tirar la mierda. Entonces por eso medio que ni siquiera me importa pintar toda la goma. Y una que me quedó mal, que la voy a lijar de vuelta. En realidad la pintura que estaba abajo, tampoco se ve, o sea de lejos medio que no se ve. Pero si lo acerco bien bien... Che, ¿por qué no ves? Ahí está. Ahí se ve, se ve todo cuarteado. Eso según me dijeron, es porque abajo tenía otro tipo de pintura, que justamente repele a la que yo le puse arriba. Eso que lo lijé a fondo, lo que a ustedes se les ocurra lo hice. Lo bajé a fondo esto. Pero bueno, no sé qué pasó. Mismo estas. Estas, voy a mostrar una foto cuando llegaron y cómo estaban, en qué estado estaban. Estaban horribles. Después yo las lijé. Las volví a pintar de este color que íbamos en una foto. Y no me quedaba de un color copado. Entonces yo les quiero mostrar un life hack para ustedes. Miren, esperen. Ya fue, acompáñenme. No vamos a hacer un corte. ¿Por qué puedo? Miren, tengo hasta en el cuarto una Orbital, pero no importa. Hoy estamos a full pintura, literal. Ya el auto no lo tengo en este momento porque como vieron al principio se lo llevé a rama. Entonces dije, bueno, voy a preparar las Orbital. Y ya que estamos, porque ustedes en el Instagram yo pregunté, Orbital o Timbago. Todos me tiraron Timbago. No entiendo. O sea, las Orbital me encantan. Es como un bichito raro para el auto. O sea, es algo raro para mi auto en realidad. Unas Orbital. Dado que no va a quedar tan bien medio alto, lo quiero bajar. Así que me voy a poner empeño a bajarlo. Y otro life hack que tengo para ustedes, que lo estaba diciendo en este momento. Ustedes ven esta taza. ¿Qué pasa con esta taza? Lo vamos a lijar bien. La vamos a pintar también. Y el life hack de esto es que las tacitas originales del Volkswagen. Esto se los enseño por si ustedes son, no rata, pero la verdad que no voy a gastar 2.200 mangos más o menos en los cuatro centros. Directamente este lo pintamos y ni se nota, gente. Incluso si vos tenés una Orbital, le mandás este. ¿Ven? Obviamente lo vamos a pintar y va a quedar, pero ni lo van a notar. Acuérdense de lo que les digo. Ni lo van a notar. Así que bueno, voy a empezar a lijar una lijita fina. Voy a dar una lijita fina para sacarle estos excedentes de laca. Y le voy a pasar una manito más. Y después si la vamos a dejar flama, voy a ponérselo a salvo. Y volviendo a lo de la taza, los cuatro centros de Fiat 1SCR que también va acá. Obviamente no queda como el original porque deja un mínimo espacio. Bueno, es medio jodido ponerlo ahora así presentándolo, pero deja un mínimo espacio. Pero ni se nota, gente. Despreocupense. Lo de Fiat con una lija muy finita, lija al agua, sale, ni se nota. Lo pintan arriba también, le ponen laca. Ni se va a notar. Ustedes créanme lo que les digo. Así que vamos a ver el video. Y Rama, te estoy robando el trabajo. Mirá, nada más que lo mío es versión manado porque no tenemos compresor, no tenemos nada. Estamos haciendo todo con aerosoles. Así que bueno, vamos que el auto tiene que brillar y tiene que dar flama. Bueno, con una lija que no sé ni cuál es, no le voy a mentir. La 600 le vamos a pasar en los bordecitos estos que está sobre excedido de laca. Y esta la vamos a volver a pintar porque está horrible. Miren los colores. Aquí nada que ver. En realidad, este era igual el color que este. Nada más que este tiene laca y este no. Bueno, ahí ya está lijada las partes que tenía mucha cantidad. No sé cómo quedará, pero bueno, lo estoy sacando con esto. Que mi novia si me llega a ver me va a matar, pero lo estoy sacando con esto. Miren. Para que vean que es posta porque la pistola de calor no la tengo en este momento. Pero bueno, vamos a pintar de vuelta. No sé cómo quedará porque en algunos lugares me fui de mambo. Pero vamos a ver, yo creo que va a quedar bien. Aparte para hacerlo casero ya está un lujo esto. A como estaban. Bueno amigos, y la idea del lifehack entre comillas es esto. Le pasamos una lija, creo que era la... No me acuerdo, a ver si es esta. No, es esta muy gruesa. Esa también no es muy gruesa. No me acuerdo con la lija, pero bueno, la que mostré al principio que era lija al agua. Es esta, sí es esta. Miren. Es esta lija. Las 600 que le pasé. Obviamente saqué el logo de Fiat y la pintamos de este color. Que va a ser el color que va a tener las llantas justamente. Bueno amigos, finalmente se terminó el día. Me agarró la noche, no pude ver nada más como para pintar. Entonces, bueno, la verdad que las llantas a lo que estaban quedaron, no sé, 7 puntos aprobadas. Les voy a mostrar porque las tengo acá. No se llega a ver bien. Pero bueno, ahí quedaron las llantas. No quedaron mal realmente. A mi gusto. A mi gusto. Con una capa sola de laca quedaba jamón. Pero bueno, ahora lo único que falta es pasarle de vuelta una lijita fina y después lo voy a pulir con una pasta. Y va a quedar, yo creo que cañón. Pero bueno gente, acabo de hacer el sorteo de los productos de la marca Gabos. Ya tenemos a alguien que ganó. Chequeé todo antes de que decir, bueno, ganó o no ganó. Revisé si se suscribió al Instagram de Gabos. Si se suscribió al mío y si comentó como hemos pedido los requisitos en realidad. Y finalmente ya el sorteo se hizo. Y ya lo publiqué ahí todo en las historias. Estoy hecho mierda de la vista mal, no sé qué pasa. Pero bueno, vamos a terminar de editar el video. Estamos justamente en eso. Así que bueno, vamos a seguir editando. Y bueno, y vamos a ver con qué video seguimos. Si te gusta este tipo de video, suscríbete. Te dejo mi Instagram por acá. En cualquier lado te va a aparecer mi Instagram. Si te gusta el contenido, seguime. Me gustaría escuchar tus consejos también. Y si pinté la llanta como lo roto, también decímelo. Decime, no Nico, tenés que hacer así, así. Yo lo pinté así, de esta forma. Contame cómo lo pintaste vos. Yo lo pinté de la forma que te estoy mostrando ahí. A lo que estaban, quedaron más que aprobadas. O sea, un 7, como acá probaste, rozando, zafando, quedó. Así que bueno. Gente, muchas gracias por ver el video. Les mando un abrazo de gol. Y nos estamos viendo en un próximo video que va a ser Arreglando la moto. En la parte 2, en realidad, que la quiero terminar ya. No aguanto más. Nos vemos.